Bienvenidos al canal donde os voy a mostrar hoy cómo comprar un dominio en 1&1. Vamos a acceder a la página de 1&1.es Antes que nada lo que quiero hacer es ir a AdWords de Google y vamos a buscar por palabras claves un dominio relevante que sea interesante. He introducido varias palabras claves como día, madre y amor y vamos a ver qué sugerencias me da. Parece ser que puede ser interesante día de la madre con acento en la i y día de la madre sin acento en la i. Tienen las mismas búsquedas. Pues vamos a probar con ambos. Vamos a la web de 1&1 y probamos diadelamadre.com A ver si está disponible. No está disponible. Pues vamos a probar ahora diadelamadre.com con acento en la i de día. Voila, pues sí, está disponible. Pues este es el que vamos a seleccionar. Seleccionamos. Vemos que tenemos varias sugerencias de otros dominios que podemos comprar. Hacemos caso omiso y damos a continuar. Bien, llegamos a una página en la cual nos ofrece un pack web, pero vamos a dar solo el dominio. Bueno, es que es lo único que nos interesa, comprar el dominio solo. Nos muestra una prefactura. Indicamos que queremos registro privado. Para que no quede constancia de la acción que estamos efectuando a nivel del JUIS. Tenemos que darle a continuar. Ahí tenemos detallado el total, el IVA y lo que nos ahorramos. La parte que está oculta es mi ID y mi contraseña, que yo ya soy usuario registrado y tenemos la opción de registrarnos. Vamos a dar en el botón oculto de usuario registrado y vamos a proceder a comprar el dominio. Vamos a introducir, nos da dos opciones, vamos a introducir la que tenemos con nuestros datos. Daremos a continuar. Esto es una prefactura donde acordaremos los términos y las condiciones y diremos que estamos de acuerdo con todo. Bien, pues ya está. Gracias por confiar en One and One. Tu pedido ha sido realizado con éxito. Todo de acuerdo. Recibiremos unos e-mails confirmando el proceso, cómo va evolucionando y no habrá ningún problema. Podemos, esto es opcional, podemos mostrar o indicar cómo hemos conocido One and One, reconocido por un amigo, por internet, por periódico, televisión, lo que sea. Esto ya depende de cada uno, de lo que cree conveniente. No es relevante para la compra. Nos indica que solo podemos acceder una vez hayamos hecho un e-pedido a través de esa página. Y nada, ya está. Este es el vídeo. Espero que os haya gustado. uncommon de comentarles por aquí, ya está. Este... ahora sí непosindò que también преamos. Esto es el vídeo. Seguros patients. Estos Job amazed por ver el y-pedido de modo en la parte de los niveles. Hierro. Digamos, guardamos un anonjado. y desilise. Pero podemos hacerfold. Es un crédito20 va el T,